Los seguidores de Jesús, constructores de esperanza, justicia y solidaridad. Son muchas cosas las que oscurecen la esperanza de multitud de personas en nuestra sociedad. El paro, la pobreza, la pérdida de derechos, la falta de ayudas, la exclusión, el desamparo, la falta de futuro. Los que seguimos a Jesús debemos construir y potenciar lo comunitario, porque este es el único camino de humanización y de esperanza para incidir en todo aquello que atenta contra los derechos de las personas. Construir comunidades, grupos humanos solidarios, donde todos están vinculados los unos a los otros, porque sienten que la suerte que pueda correr su prójimo es su misma suerte. Lo que a él le ocurre, a mí me ocurre. Debemos hacer posible que nuestras comunidades y grupos sean de acogida y fraternidad, donde las personas sean capaces de vivir y convivir juntas, donde seamos capaces de crear espacios comunitarios, solidarios y proféticos que hagan realidad otro mundo posible. Otra forma de relacionarse y convivir desde valores como la generosidad, la solidaridad, el espíritu de cooperación y participación, la justicia y la gratuidad. Una comunidad, un grupo humano que viva y conviva así, será una comunidad de esperanza que contagie esperanza con mayúscula. Será una comunidad de auténticos seguidores de Jesús.